Muy buenas tardes, Nora de Muro, ¿cómo te va? Bueno, nos acercamos hasta tu lugar de ensayo, acá en la Casa del Fondo. Hay una actividad para abrir el 2021 en Laguna La Brava. Contame de qué se trata y si podemos asistir también público en general. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mirá, sí, has venido acá a mi lugar de trabajo, que es... Estoy en la Casa del Fondo, que es el primer taller, es el primer lugar cultural independiente de Balcarce. Por supuesto. Es muy interesante porque yo he estado toda la vida viviendo en esta querida ciudad, pero nos faltaba un espacio así independiente. Y ahora en este momento hay 11 talleres acá, yo estoy dando el recanto. Bueno, yo todos los años hago una audición con mis alumnos. Siempre he estado en confiterías, pizzerías... ¿Sería un cierre de año, puede ser? Entrego certificados. Perfecto. Claro. Entonces, este año con el tema de nuestra pandemia está complicado. Está complicado para estar en un lugar cerrado, pizzería, todas esas cosas. Entonces, Roxana Papadopulos... Una grande, que justo le iba a nombrar, que gracias a ella estamos acá juntas hoy. Y habla Roxana con todo esto que hablábamos, porque tenemos un grupo de WhatsApp en el taller de canto. Y dice, Roxana, y hagámoslo acá, en La Brava, porque ya le labraba. Claro. Además es corresponsal de Noticias de Balcarce en La Brava, no sé si sabía. Sí, sí. No, lo que se ha movido, Roxana, porque al vivir ahí, claro, pidió permiso, vamos a estar ahí en el parador. Ella consiguió ahí, pidió permiso, pidió ya la luz, vamos a tener luz. Después otro alumno dijo, yo pongo la larga y no. Así. Genial. Ya entré en el clima, pero es en tres grados. Se sumaron voluntades, ¿no? No, genial. Y es abierto a todo el público, además de a los familiares que quieren ir a acompañarlos. Yo, por ejemplo, puedo ir, es libre, gratuito. Y llévate la reposera. Por supuesto. Proyecto de sol, gorrita. Ah, es de día, pensé que era de noche. No, 17 horas comienza. Perfecto, ¿es sábado o viernes tres? No, domingo. Perfecto, domingo tres. Sabía que era tres. Yo quería agradecer al municipio por haber cedido este lugar y prestarnos para que podamos hacer la audición este año. La verdad que estoy recontenta. Sí, que todos los años van los familiares de los cantantes, amigos, pero está abierto a todo el público, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos organizarnos para estar ahí. Y bueno, ¿quién te dice que algún día me escuches cantar? Porque me estás llevando a la música, Rosana. Tengo miedo. Cuando llegas a mis talleres, estás bienvenida o bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos veremos, nos encontraremos el domingo 3 de enero, ahora arrancando las actividades. Hay muchas actividades en el verano acá. Así que estar atenta y mirar todas las redes sociales de todos los lugares donde ofrecen arte. Muchísimas gracias. Y decime dónde te podemos encontrar para saber de vos, de tus actividades. ¿Qué red social tenés? Soy Nora Liburo en Instagram y Lisa Simpson en Facebook. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Adiós. Chao.